La Toda Santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros tus hijos, ante nuestras súplicas y desde Getsemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Getsemaní en su agonía por amor. Enseñanos también el mensaje que diste a los servidores en boda de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga, instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Amén.